Música Música Hola, soy Fabi Estoy aquí con Indira Mi hermana, la artista, consumada Consumada, consumida Martínez Ladal Consumasta No, estamos en el tren Vamos en el tren para la fiesta de Plaza de las Américas Para feria, de los artesanas Feria desde el último día ¿Qué vamos a hacer ahorita? Estar vendiendo artesanía Haciendo como se hiciera Promocionando Promocionando al arte de Indira Cerrando puertas para que o sea Bueno, como se ve, azulito Próxima parada San Francisco Cerrando puertas para los años Hola, soy un sapito En la foto La ciudad de Guadalajara 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 El jardín de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Es raro, una tirarte a cualquier tipo, me la fomento, se ve borroso, era un hombre que sonaba como mujer, se ve borroso. El Telemundo, ya llegamos a plaza, ya estamos por plaza. . Sí, 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 sí. 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 Sí, sí.